Así que tenga cuidado y familiarícese con las leyes que se aplican a su bici o scooter eléctrico. Por ejemplo, ciertas clases de bicis eléctricas no se permiten en el carril bici. La ley de California no permite el uso de scooters eléctricos en la acera. Conduzca por la calle en la misma dirección del tráfico y use el carril bici si hay uno disponible. Siempre ceda el paso a los piatones. Muchas empresas incluyen letreros en sus scooters para recordarle que no debe andar en la acera. Cuando haya terminado con su scooter, estaciónalo fuera del camino para mantener la acera accesible a las personas con andadores, cochecitos o sillas de ruedas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!